Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Cian Got. En el día de hoy vamos a trabajar con un bosque, vamos a pintarlo con acuarela y voy a utilizar principalmente ese tono verde y ese amarillo que ustedes pueden ver en el vídeo. Estoy trabajando con un pincel redondo número 6 y el papel es un canso 90 gramos. Este es un papel de dibujo, sin embargo en esta oportunidad lo voy a utilizar para acuarela. No es un papel absorbente, es un papel delicado y hay que trabajarlo con poca cantidad de agua, hay que tener un dominio de la acuarela para evitar que este papel se rompa y poder lograr unos buenos resultados. Voy a ir marcando el dibujo directamente con la pintura y el pincel, pero para ello voy a ir trabajando capas sobre capas con unas tonalidades bien claras como ustedes pueden ver en la imagen. Fíjense que es bien sutil los trazos que voy marcando. Voy a ir colocando primero unos tonos o unas aguadas con amarillo y luego unas aguadas con verde. Voy a ir mezclando el amarillo con el verde para dar un verde más limón y poco a poco voy a ir dando toquecitos para dar textura al agua. En esta parte de acá voy a aplicar unos tonos de azul cerúleo o azul cielo, si ustedes pueden llamar también podría ser celeste, depende de la marca de la acuarela que estén trabajando. Y voy a ir diluyéndolo con un poco de agua para que no quede tan puro. Acá voy a ir marcando la parte donde va el cielo, que por supuesto se vea un poco azul y acá voy a dar más acentos del azul para que estos cuando coloquen los verdes se sienta un poquito ese tono azul y de lo contrario se va a perder. Aquí estoy utilizando un pincel abanico número 4, es un pincel duro de cerda dura que estoy empezando a aplicar acá. Un poco para que vean la diferencia, después vamos a utilizar un pincel abanico con cerda suave. El pincel abanico de cerda dura se utiliza normalmente para óleo pero también podrían utilizarlo para acuarela cuando necesitan de repente unos toques más firmes de la pintura. Aquí voy poco a poco colocando la pintura con el abanico. Observen una cosita y es que se va aplicando la pintura con pequeños toques muy suaves sin presionarlo sobre la hoja en el papel para formar esos pequeños puntos que ustedes ven de las hojas. O sea, es para simular la textura o el follaje de los árboles. Lo otro es que la posición del abanico va en dirección de las hojas y puede inclinarse un poco para dar la posición del todo lo que es el follaje. Es decir, no es que se va a colocar el abanico con el canto de las cerdas en posición vertical. Aquí ya hemos avanzado un poco, sino que se va a hacer en caída. Es decir, se va a aprovechar la forma del pincel. Acá lo pueden ver mejor. Este es con el pincel suave. Se va a aprovechar la forma del pincel para darle la estructura a todo ese follaje. Hay que tomar en cuenta que coloqué unos tonos claros atrás y luego fui aplicando poco a poco tonos más oscuros. La idea es que debajo de los tonos claros uno va oscureciendo y va creando unas capas degradadas, es decir, del más claro al más oscuro, debajo de esa capa clara para darle profundidad a ese follaje y para que se vea como que hay una luz que entra desde arriba y pues la parte inferior va a quedar o vamos a ir tratando de hacerla un poco más oscura. También tenemos que la parte interna de nuestro paisaje, o sea el centro, es un poco más claro mientras que los laterales son más oscuros porque hay mayor cantidad de árboles y pues producen mayor cantidad de sombra. Aquí pueden observar como poco a poco voy trabajando con el pincel abanico todo lo que es el sombreado y todo lo que es la forma del follaje. Fíjense que son toquecitos porque la idea es que se sientan los pelitos, o sea la textura que dejan los pelos del pincel en el papel. Si lo hacen demasiado fuerte, lo presionan mucho, se borra esa textura, es decir, esa textura se pierden, se aplasta, entonces tienen que ir dándole toquecito. Acá voy utilizando el abanico en otra forma, ya con líneas verticales para dar esa sensación de agua, de reflejo y de corriente que tiene este lago. Observen que primero aplico el tono oscuro en la parte izquierda y luego con el pincel diluyo un poco con agua para ir aclarando el color hacia el centro, de manera que en la parte central nos quede esa luz y esos reflejos que se ven en la imagen. Aquí poco a poco vamos a ir agregando tonos de colores, tonos de amarillo, tonos de verdes y la idea es ir pasando de una zona a otra para evitar de que se rompa el papel, porque este se trata un papel, porque debido a que este es un papel de dibujo y no un papel especial para acuarela, entonces esperamos unos minutos para que el papel seque un poquito, mientras vamos preparando diferentes tonalidades, aquí cambié de pincel y voy a utilizar ahora un pincel tipo rastrillo también de cerda suave, este pincel tipo rastrillo es muy útil para hacer todo lo que la textura del cabello o del pelo de los animales, en esta oportunidad lo estoy utilizando para crear más textura en lo que es el follaje ya que este nos permite crear como puntitos o toquecitos de color separados en el papel derecha ¡Suscríbete al canal! 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 una de las ramas, cómo están colocadas, cómo se entremezclan, que esa es la idea. Y lo otro que tienen que recordar es que las ramas no se pueden hacer muy definidas, no se pueden hacer muy rectas, no se pueden hacer tan redondas, sobre todo cuando se trata de paisajes naturales, ya que justamente lo que lo hace natural es la imperfección de la forma, es la irregularidad, es la naturalidad con la que cae, es lo improvisado que puede hacer una forma u otra, y es lo que le da su belleza y lo enriquece. Acá estoy haciéndole ya lo que es la sombra de lo que es la parte del borde del agua con la tierra. Un poco sugerida todo lo que es. Generalmente lo que es el borde de la tierra con el agua es un poco más oscuro y esto es debido a que el agua tiende a oscurecer y la tierra cuando está mojada siempre es un poco más oscura, entonces tomando en cuenta eso es ligeramente más oscuro ese borde. Esa es por una parte y por el otro es el mismo sombreado también, hace que sea un poquito más oscuro. Entonces por eso que le pasé esa pequeña línea. Aquí voy pasando ya los colores que van para los reflejos en el agua y pues ya con esto prácticamente está terminado nuestro paisaje, ya es cuestión de darle los últimos toques finales de reflejo. Recuerden que el reflejo tiene que ir de acuerdo a lo que está arriba. Es decir, lo que está arriba se repite abajo, pero no necesariamente exactamente igual, pero sí por lo menos los varios troncos tienen que tener relación lo de arriba y lo de abajo. Muchas gracias, entonces nos vemos en un próximo tutorial. Por favor recuerden hacer su comentario, su pregunta y suscribirse. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.